El Alto del Nudo es considerado una reserva forestal, pero la están destruyendo por el mal uso del suelo y de las aguas residuales. Por eso el director de la CARDER, Julio César Gómez, propone que no sea más el Alto del Nudo, sino la selva del Nudo, para proteger el ecosistema. Jorge López, director de TVA Noticias, tiene la información. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jeffers, Liliana, ¿qué tal, amable de la audiencia? Mucha tensión que una emergencia se vive en el sector del Chaquiro, también el Alto del Nudo, el Alto del Nudo y la Hortensia, donde según expertos geólogos han contemplado un desplazamiento de masas de tierra. Se han presentado algunos derrumbes con arrastre de capa vegetal que empieza a preocupar a los habitantes, a los geólogos y también al director de la CARDER. Me acompaña precisamente al doctor Julio César Gómez, director de la CARDER aquí en esta zona del país. ¿Qué tan grave es la situación que se está presentando con este desplazamiento de masas de tierra en el sector que es boscoso? Buenas tardes. Bueno, es la oportunidad de volver a repartir y a recabar sobre la inviabilidad geológica de esa zona, toda vez que tenemos unas fallas muy protuberantes, ahí tenemos la falla de Romeral y tenemos unos lineamientos de falla que empiezan a mostrarnos la precariedad y la gravedad de la situación. ¿Qué tan grave es el desplazamiento de tierra que se está presentando? Es muy grave porque prácticamente ya vemos una cantidad de cicatrices generalizadas sobre toda la mancha del suelo. Estas épocas de invierno donde tenemos un clima muy fuerte, muy afectado, donde prácticamente los seres humanos hemos intervenido hasta el último centímetro de este planeta y este departamento, hace que esas zonas que tienen esa fragilidad geológica empiecen a determinar consecuencias muy graves. Sobre todo que hay una población muy importante de ciudadanos que necesitan atención, que necesitan una solución integral y por eso desde la corporación, y ha sido el llamado que reiteradamente lo vengo haciendo hace varios meses de la necesidad de hacerle un giro a la mirada y empezar a mirar esa selva del nudo como una realidad de protección. Eso debería ser el gran pulmón del área metropolitana Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia, frente al fenómeno de cambio climático. Doctor José Gómez, muchas gracias por la noticias. Esa es la información, el mal uso que le están dando a algunas personas allá en el alto del nudo, que es una reserva forestal, un pulmón de riseralda y que hoy está en grave riesgo por el desplazamiento de una masa de tierra, que no solamente amenaza a los habitantes del sector, sino también provocar allí una verdadera emergencia. Jorge López, TVA Noticias.